Me han dicho que tú eres como el Buenafuente de Marruecos. Y es el que me ha hablado un poco de vuestro programa. Perdona, pero es que estoy leyendo los subtítulos. ¿Tú has hecho bromas sobre el rey de Marruecos? Si quieres que te diga del Corte Cultural, estoy listo, si no... Menos mal que te encuentro, Jorge. Porque he llegado a Marruecos, pero claro, me he encontrado aquí en medio de una guerra pacífica. Yo no creo en la existencia del pueblo saharaui. El pueblo saharaui nunca ha sido un pueblo básicamente 70 años, y al contrario, nómada, transhumante. No sé si algún día lo habrá, pero de luego, hoy por hoy, el pueblo saharaui no existe. ¿Tienes cachimbas? ¿Cuánto vale? 150. 220 y lo dejamos. 200. ¿Buen precio? 150. ¿150? Pero eran 200 hace un momento. 250. 90. ¿100? ¿100? No, 90. No, 100 y nos olvidamos. Esta. Cojo la cachimba y me pongo ciego, ciego solo de pensar en ti.